En el centenario del primer manifiesto del surrealismo de André Breton, la Fundación Canal presenta la exposición Surrealismos, la era de la máquina. En una Europa devastada por la Primera Guerra Mundial, los artistas miran hacia la prometedora Nueva York, una sociedad moderna, tecnificada y en plena ebullición en donde los artistas buscarán romper con las corrientes anteriores y ofrecer obras vanguardistas. Pilar Parcerisas es la comisaria de la exposición y es donde descubren la potencia de la técnica del progreso de la máquina y se crea ese movimiento protodada que va a conducir al surrealismo. Es así como las figuras de Man Ray, Picabia y Duchamp, protagonistas de la muestra, se adentran en una nueva era y experimentan con la tecnología de su tiempo, incorporando a la máquina al mundo del arte, el nuevo objeto de deseo. Por otra parte, también la máquina es una metáfora del elemento femenino, con lo cual les obliga a crear una alternativa a lo que ha sido el erotismo naturalista en la historia del arte. La exposición, abierta en Madrid hasta el 21 de abril, se compone de documentos, obras de arte y objetos, un total de 125 piezas que reflejan la transformación de una época y ofrecen pinceladas para entender el arte contemporáneo actual.